En un vídeo anterior vimos que las galletas de desayuno pueden ser un alimento incluso peor que las hamburguesas de los restaurantes de comida rápida. Hombre, asumo que será más sano que una hamburguesa, porque tiene que ir suyo y todo son cosas. ¿Consideras que el queso de la hamburguesa es lo que la hace mala? Sí, bueno, y la hamburguesa, toda la mierda que tiene que tener la hamburguesa. De hecho, si desapareciesen todos los ultraprocesados no saludables de los supermercados y la única comida basura que se consumiese fuese la de los restaurantes de comida rápida, que solo se consume de manera puntual, lo más seguro es que las tasas de enfermedades crónicas se reducirían a niveles realmente bajos. Con todo esto, no estoy defendiendo los restaurantes de comida rápida. No hay duda de que la pizza o las patatas fritas no son para nada saludables. Lo que quiero decir es que seguramente sea un problema mayor el hecho de que a lo largo del año una persona puede consumir kilos y kilos ultraprocesados sin ni siquiera darse cuenta. Este consumo diario es el que representa el verdadero problema y no el consumo puntual y esporádico. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son, en mi opinión, los 11 peores ultraprocesados que seguramente están dañando tu salud sin que ni siquiera seas consciente. ¡Al lío! Los productos dietéticos son la mayoría de veces un engaño. No busques alternativas a los buenos hábitos de vida porque la realidad es que muchos de estos productos vienen cargados de ingredientes perjudiciales. La mayoría de estos productos eliminan la fracción grasa para indicar que son bajos en grasa o que son bajos en calorías y después sustituyen esta grasa con azúcar. ¿Cuál es el resultado? Pues que estás pagando un precio muy alto por un producto que no deja de ser poco recomendable. Al final, la basura, con o sin grasa, sigue siendo basura. Por lo general, ten en cuenta que los alimentos que realmente son saludables no necesitan un marketing muy fuerte. No verás ningún supermercado que intente destacar, por ejemplo, el contenido de fibra de una manzana. En muchas ocasiones, las salsas pueden ayudarte a hacer más llevaderos a algunos platos, pero ten cuidado porque esto no las convierte en alimentos saludables. La realidad es que estas salsas están cargadas de sal, almidones, conservantes y muchas formas de azúcar añadido, ya sea fructosa, dextrosa o glucosa libre. Las salsas están en esta lista porque además de añadir bastantes calorías a tu dieta de manera directa, también hacen que tu plato se vuelva más palatable y termines comiendo más cantidad del propio alimento que ya ibas a consumir. Los platos preparados y precocinados son muy prácticos y son muy fáciles de preparar ya que la mayoría de veces solo es necesario ponerlos en el microondas y esperar un par de minutos a que se calienten. Pero el hecho de que sean prácticos no los convierte en saludables. Evidentemente no controlamos los procesos de elaboración de estos platos y para darles sabor, jugosidad y textura y para que se puedan conservar durante bastante tiempo, los fabricantes añaden una cantidad casi infinita de ingredientes que aunque pueden conseguir un producto muy palatable y con unas buenas condiciones de conservación, es lo último que queremos llevarnos a la boca. Muchas veces las materias primas que se utilizan en estos productos no tienen por qué ser malas de por sí. Encontramos algunos tipos de carne, patatas, verduras o incluso mariscos. Son los ingredientes que no ves, hasta que te fijas en el etiquetado, los que empeoran la calidad nutricional de este producto. Los lácteos son un buen alimento y personalmente estoy bastante a favor de su consumo. Y en este otro vídeo de aquí te explico por qué. El problema viene cuando en vez de recurrir a las versiones estándar de los lácteos, optamos por su versión azucarada y más procesada. Evidentemente este yogur y este otro no tienen nada que ver. El primero tiene únicamente como ingredientes leche y fermentos lácticos necesarios para conseguir yogur. El segundo tiene leche, azúcar, lactosa, proteínas de leche, gelatina, fermentos lácticos, aroma, más azúcar, manteca de cacao y un largo etcétera, que creo que explica con bastante claridad a dónde quiero llegar. El primero es un yogur natural y puede ser un postre habitual sin ningún problema. Y el segundo, desde mi punto de vista, ni siquiera debería llamarse yogur. Es un ultraprocesado poco recomendable que yo personalmente no recomendaría comer a diario y mucho menos en personas sedentarias o en personas en edad de crecimiento. Por cada 100 gramos estamos hablando de que estos yogures pueden llegar a contener alrededor de 18 gramos de azúcar frente a los 4 o 5 gramos naturalmente presentes en un yogur corriente. Las barritas y los cereales de desayuno son dos de los ultraprocesados que más me preocupan porque han conseguido que los consumidores los vean como productos saludables cuando en realidad normalmente sus dos primeros ingredientes son la harina refinada de trigo y el azúcar. Si además los combinas con aceites vegetales refinados y con grasa de palma consigues un producto con un sabor muy potente y muy adictivo, pero bastante perjudicial para la salud. No es nada difícil encontrar en el supermercado cajas y cajas de cereales de desayuno con cantidades de hasta 30 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, lo cual no es nada recomendable. Pero en estos casos lo que suelen hacer los fabricantes es enriquecerlos con algunas vitaminas para poder destacar esto en el envase y así conseguir una percepción más saludable por parte del consumidor. Si quieres desayunar cereales yo no tengo ningún problema en que lo hagas, pero te recomendaría que en ese caso elijas unos cereales mejores como los copos de avena o los copos de maíz con bajo contenido de azúcares añadidos. De las galletas poco más puedo decir que no haya dicho antes. A nivel nutricional son bastante parecidas a los cereales y esta composición provoca una sensación adictiva que te incita a comer más. Los zumos envasados son de todo menos saludables. Aunque durante años se han visto como algo nutritivo, poco a poco la gente se ha ido dando cuenta de que un zumo está muy lejos de parecerse a una ración de fruta, principalmente por cuatro motivos. En primer lugar, te estás quedando casi exclusivamente con el azúcar que contiene la fruta. Si no te comerías cuatro naranjas de una sola sentada, ¿te beberías su azúcar? En segundo lugar, los zumos nos los bebemos rápidamente y sin masticar, de manera que la sensación de saciedad que conseguimos está muy lejos de parecerse a la de la fruta. En tercer lugar, durante el procesado se pierde la fibra de la fruta, pero también algunos minerales y vitaminas que están presentes de manera natural. Y en cuarto lugar, al zumo industrial todavía se le añade más azúcar para aumentar el sabor y aumentar la sensación adictiva. Los dulces y los helados son otros ultraprocesados que me preocupan bastante porque pueden hacer que pierdas el control cuando los comes. Seguramente hayas tenido la sensación de no poder pararte de comer o de haber comido más de lo que te habría gustado cuando estabas comiéndote una tableta de chocolate blanco o de turrón. Si quieres cuidarte y te gusta el dulce, algo que puedes hacer es pasarte al chocolate negro y con el tiempo ir consumiendo cada vez versiones con menos cantidad de azúcar y con más cantidad de cacao. Los refrescos azucarados son otro tema preocupante y es que son uno de los principales factores que favorecen la obesidad, especialmente entre los jóvenes. Estas bebidas son similares a los zumos, pero en este caso su contenido de azúcar suele ser algo mayor, lo cual genera una sensación todavía más adictiva que hace que en muchos casos vayan reemplazando poco a poco al agua como bebida principal. Al igual que ocurre con los zumos, estas bebidas provocan un aumento rápido del azúcar en sangre que a su vez dispara los niveles de insulina. Estos niveles de insulina suben tanto que hace que el azúcar baje demasiado y de esta manera nuestro cerebro nos alerta haciéndonos buscar alimentos que vuelvan a aumentar rápidamente nuestros niveles de azúcar en sangre. De manera que el ciclo vuelve a empezar y el resultado final termina siendo una ingesta muy alta de calorías y de azúcar. He incluido la bollería en esta lista porque desgraciadamente está a la orden del día en los desayunos y las meriendas de los niños y de los adolescentes, pero también en la alimentación de algunos ancianos que son precisamente grupos de población bastante sensibles a sus efectos perjudiciales. La bollería industrial está prácticamente en la despensa de cualquier casa. En lugar de optar por alternativas más saludables muchas veces se recurre a productos cargados de aceites vegetales refinados, aditivos, harinas refinadas y cantidades de azúcar añadido que van desde los 25 hasta los 35 gramos. No es precisamente poco. Por último, uno de los alimentos que más contribuye al aumento de la grasa corporal son las patatas fritas. Las patatas en sí no es que sean perjudiciales, pero cuando las fríes usando altas cantidades de aceites vegetales refinados de baja calidad obtienes un producto con una densidad calórica y con un poder adictivo muy altos. Si solo las coméis es cuando sales a cenar fuera de casa de manera puntual tampoco serían especialmente preocupantes, pero ¿cuántas veces las comes dentro de casa? Dicho todo esto, siempre tenemos que considerar el contexto, ya que a pesar de que todos estos alimentos sean perjudiciales, un zumo, por ejemplo, no va a afectar de la misma manera a un deportista, a un recién nacido o a un anciano. Probablemente en el primer escenario el daño sea más bien bajo, mientras que en el segundo y el tercer caso sí que habría que ser más estricto con los alimentos pautados. Si por ejemplo estás siguiendo una dieta basada casi por completo en alimentos nutritivos y saludables, acompañar alguno de tus platos con algo de salsa tampoco te va a matar, y mucho menos si además esto aumenta tu adherencia a una buena dieta. Lo que quiero decir con este vídeo es que estos 11 alimentos que he ido mostrando no son buenos, y mucho menos si los consumes con frecuencia. Pero dependiendo de qué tipo de persona los consuma, del momento en el que los consuma y de la cantidad que consuma, el impacto sobre la salud será distinto en cada caso. Por cierto, antes de terminar me gustaría comentarte algo. Sois muchos los que me preguntáis dónde podéis formaros y qué fuentes utilizo para aprender. Y una de las plataformas que más uso y que más me gusta es AudioFit. AudioFit es una aplicación móvil en la que los mejores nutricionistas y los mejores entrenadores del país han grabado para ti un montón de clases y de cursos de formación. Yo te la recomiendo ya no solo por la cantidad y la calidad de la información que tienes disponible, sino también porque puedes aprender en tiempo récord mientras vas haciendo todas las actividades de tu día a día. Si te interesa, te he dejado un enlace con una promoción en la descripción del vídeo para que puedas conseguir una suscripción a un buen precio. Además, si utilizas este enlace estarás apoyando el contenido que hacemos en este canal. Y estos son los 11 perros ultraprocesados desde mi punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, te agradeceríamos muchísimo que lo compartieses con alguien a quien le pueda venir bien verlo o que utilizases el código de descuento y el enlace que tienes en la descripción del vídeo si te interesa adquirir suplementación deportiva. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!